Y a pocas horas de que lleguen también los Reyes Magos a Madrid, pues vamos con esa carta a los Reyes Magos. ¿Qué le pide Javier Ortega este año? Bueno, como secretario general de Vox creo que nos hemos portado bien este año, que hemos trabajado duro, que hemos cumplido con nuestro deber. Y la carta que pedimos, pues es una carta un poco especial. Como creemos que hay que seguir luchando contra la ideología de género, le vamos a pedir a los Reyes las Monster High y el Club de las Feminazis, que es un regalo que la verdad es que creo que nos va a venir muy bien. Como hay que luchar contra la emigración ilegal, pues las construcciones Lego para que nos ayuden a hacer un muro en la frontera de Ceuta. Como tenemos que seguir luchando contra los golpistas, la prisión de Playmobil para Puigdemont con el set de la comisaría en Bruselas. Como hay que seguir luchando contra la corrupción, pues el Monopoly de la Gürtel y los ERE. Y por último, porque tenemos que seguir luchando contra la PSOE, pues la muñeca Susanita que llora. Bueno, me has dejado francamente impresionada. Una lista de juguetes reales a tiempo real respecto a las necesidades que Vox espera y que le gustaría cumplir para los españoles. Gracias. Gracias. Gracias.